Por primera vez veo a mi amigo el gallo Haciendo fajera En su casa ¡Gallito! ¡Ay, hasta se bañó! ¿Quieres pancito? Se bañó, güey ¿Por qué no has pasado a la casa por ropa, güey? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué te hace falta? Pantanón y camisa ¿Pantanón y camisa? ¿Pasas a la casa? Sí, que gallito ya Hasta le hacen labor Hola, se va a ser desgraciado Hola, sí se bañó Hola, chalapoto, con gusto Este es mi valedor de toda la vida En Tijuana Este güey se fue conmigo a Tijuana, bandita ¿Se acuerdan las historias que les he contado de Tijuana? El gallo se fue conmigo de Tijuana Cuando teníamos 17 años 28 18, porque sí Estábamos bien moros, güey Se aventó unos años conmigo en Tijuana Nada más que Lalo sí la supo hacer Se fue al otro lado Pinche gallo desgraciado Como la nostalgia de la lejanía del... Banda Se regresaron, banda Mira Como no estaba acostumbrado a trabajar Mira, Mata O sea, todos tenían manos llenas Y allá estaba la vida difícil Hay que trabajar y ganarse la vida Bueno, no aguantaron, banda Y se regresó Se regresó el gallo